Música Música Siempre, siempre ha sido su fuerte bailar. A ella le gusta mucho, mucho bailar. Tienes que ir practicando, mija, para... para tu fiesta. Hay 15 años. Y si, no, se iba con nosotros y bailaba muy bien. Música Música Fue un accidente de carretera. Fue así en un instante. En un instante. Me recuerdo que gritaba yo, pues mi hija está muerta, ¿por qué no me contestas? Y dijo, ya al rato, levanta ya esta mano. Me dice, mamá, estoy bien. Me dice, que me duele mucho la espalda. Algo pasaba de su espalda, pero no, nunca me imaginé que hubiera tenido lesión medular. Te digo, yo... yo paría una hija sana, así, sana. Y de repente verle, cambiar su vida así, en un giro así. Es... lo hice. Todas sus amigas estuvieron en su quinceañera. Tania era la más chica de edad. Venía la de Tania y todas andaban muy contentas también. Y yo era igual que él. Mi nombre es Carla y soy amiga de Tania. Pues toda niña quiere tener su quinceañera. Es lo que más sueña, su fiesta. O sea, ella siempre quería tener su fiesta. Decía que... que su vestido iba a ser tal, y que no sé qué. No la puedo tener y... Y pues nosotras, pues, obviamente, éramos las que íbamos a ir con ella. Acompañarla, pero... Ya no sé. No, pues, todas estábamos muy felices. Pues, de hecho, nos habíamos puesto de acuerdo para entrar a la... carrera de informática. Pues ya nuestros planes, todo se vino abajo. Yo me acuerdo mucho de él. Cuando estaba con mis amigas en la secundaria, que... salíamos corriendo. A jugar básquet, o a jugar boli, no sé. Porque a mí siempre me gustaron los deportes. Pero ahorita me digo, cada paso que di, no puedo dar ahorita ni uno. Ni siquiera uno. Y aprendes a valorarlos. Nada, nada te duele más en la vida como un hijo, te lo juro. A mí, mi niña, me duele. En lo más profundo. Se cuenta que a mí me abrieron el pecho así, en carne mía. Y, pues, ya tomamos la decisión de venirnos aquí, a ver las terapias. Al Cris y... solas. Tania y yo nada más. Sin nadie más, más que la familia del Teletón. Te digo, es... gracias al Teletón. Definitivamente. Y ahora, si no tuviéramos un Teletón en Chihuahua. Sí ha sido muy bonita mi experiencia aquí. Que no he conocido mucha gente. Y, en verdad, he sabido aprender a valorar las cosas. Aprender a valorar mi familia. El tiempo. Todo. Me están enseñando a... Pasarme de la cama a la silla. Cambiarme. Subir escalones. Para que yo sea independiente completamente. Exactamente. Pues... Ay, estoy muy contenta. Muy de gusto aquí ya en mi pueblo. En mi casa. Con mi familia. Y, pues, el día de mañana ya. Gracias a Dios voy a regresar a la escuela con mis amigos. A seguir estudiando. A seguir siendo la misma de antes. Y, pues... Ay, es mucha alegría la que tengo. Y, pues... Sí, gracias al Teletón. A la ayuda que ella ha recibido ahí, este... Mi hija ha logrado integrarse a... Hacia la sociedad, a la escuela. Se sentía bien bonito estar rodeadas... En fin, alrededor de todas mis amigas. Como antes. Como tiempos viejos. Estoy contenta. Muy contenta. De volver a mi vida. Normal. Porque yo ahorita me siento como si tuviera mucho en la escuela. Como si no fuera el primer día. Que la quiero mucho y que nunca la voy a dejar sola. Gracias. No, pues... La amistad es algo muy bonito. Porque... En los buenos y en los malos momentos siempre están contigo. Y eso es lo que se valora más. Y estoy muy agradecido, en primer lugar, por haberme dejado viva. Que es lo más importante de tener a mi familia. Y de ser feliz. ¿Qué es lo que va a sorprender de Tania? El valor. Y la madurez con lo que ha tomado. Es todo lo que está pasando. Estoy enamorada de la vida. Definitivamente, porque... Te quita una cosa, pero te da miles. Te da miles. Amor, compañía, felicidad, esperanza. De todo. Amor. You know. You know, desde la vieja. Te hayo de trabajar. Mi politicallyra Japón es mi familia.